Verás cómo poner el temporizador de sueño en tu computadora en YouTube. Usaremos este canal de no copyrights hours. Veremos un resumen de lo que haremos. Le darán a la configuración de YouTube y saldrá temporizador de sueño. Buscan el vídeo que prefieran para el ejemplo. En mi caso tomaré este. Una vez aquí, harán clic en la configuración. Y pulsan donde dice temporizador de sueño. Y se despliega esta opción. Apagado y los minutos y fin del vídeo. Tomaremos fin del vídeo como ejemplo. Esta opción lo que hace es lo siguiente. Si adelanto el vídeo un minuto y su duración es 3 minutos, restarán 2 minutos para terminar el vídeo. Observen el ejemplo. Seleccionan fin del vídeo. Al avanzar el vídeo pone el tiempo restante para apagar o terminar el vídeo. Observen de nuevo. Ahora veremos qué pasa si el tiempo termina. Algunas veces pone un anuncio y de una vez pone este letrero. Podemos cerrar o agregar más tiempo. Pero para explicar lo siguiente pondremos más tiempo. No salen los tiempos. No salen los tiempos. Pondré 10 minutos. Aunque avance el vídeo, el tiempo correrá diferente, porque será el tiempo de 10 minutos. Se puede terminar este vídeo, y seguir otro vídeo o poner otro vídeo. Y el tiempo estará restando en el tiempo de 10 minutos. Si cambias el vídeo, el tiempo seguirá contando. Voy a apagar el tiempo para que vean cómo se hace. Si quieres más vídeos como este sígueme para más. Te dejaré un vídeo por aquí arriba. Diorra. No salen los tiempos. No salen los tiempos. No salen los tiempos. Seguire. Gracias.